En español podemos decir en voz alta para que se entiendan entre 150 y 200 palabras por minuto. Mientras que un buen lector en nuestra lengua puede leer en silencio entre 280 y 300 palabras por minuto. O lo que es lo mismo, decimos en voz alta entre 9 mil y 12 mil palabras por hora. Mientras que en silencio leemos entre 17 mil y 18 mil palabras por hora. Comprendiéndolas, desde luego. La diferencia entre oír a alguien diciéndonos algo o leyéndonos en voz alta en comparación con la lectura silenciosa es de entre 5 mil y 9 mil palabras por hora. Esta es la razón, digamos, cuantitativa que hace que la lectura sea el método más eficaz para adquirir información y conocimientos. Aunque desde luego lo importante de un buen libro no es la cantidad de palabras que nos ofrece, sino su calidad. Los buenos libros nos acercan a los mejores momentos de las mejores mentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Dicho lo cual, les doy la bienvenida no a la lecturosa, sino a la dichosa palabra. Acompáñenos. 16 de septiembre. Los mexicanos celebramos, como saben ustedes, nuestras fiestas patrias en el septiembre famoso en el que estamos viviendo. Y recuerden que para que funcione toda sociedad necesitamos armonizarnos, ponernos de acuerdo, ser tolerantes, ponernos en el lugar del otro. Las celebraciones, como dice su raíz, son para que nos juntemos, frecuentemos y nos acerquemos, busquemos los puntos que tenemos en común los mexicanos en este caso. Decía Aristóteles que el hombre es un animal político, nos formamos precisamente en sociedad, en interrelación, poniéndonos de acuerdo con los demás. Los mexicanos hemos dado muchas cosas al mundo. Tengo aquí un libro que comentaba con mi compadre Cazar de 1965, publicado por el periódico Excel y el señor Heriberto García Rivas, donde nos menciona todas esas cosas que, como él dice, ¿qué hubiera hecho el mundo sin el tequila? ¿Qué hubiera hecho el mundo sin el chocolate? ¿Qué hubiera hecho el mundo sin el tomate? ¿Sin el jitomate también, el tomate verde? ¿Qué hubieran hecho en el mundo sin las palomitas de maíz? Por lo tanto, todas estas cosas que ahora les vamos también a preguntar por ahí, son cosas que nos ayudan a juntarnos y a ver lo que tenemos en común. ¡Viva México! Soy Germán Ortega Chávez, aquí con mucho gusto en La Dichosa Palabra. Dice el refrán, mientras más viejo, más sabio. Siempre y cuando sí te quede memoria y vocabulario. Bienvenido. Hasta con rima lo has hecho. Yo voy a empezar con unas palabras de Mónica Cazón, una argentina nacida en Tucumán, que estudió las ciencias de la educación y ha hecho cosas de gestoría cultural y que básicamente ha sido famosa por sus escritos, es escritora especializada en literatura infantil y juvenil y por poner en marcha el primer festival de poesía del norte. De ellas son estas palabras que dicen así. De repente las vi venir, contundentes e insaciables, y como para confirmarlo, sentí el sacudón cuando llegaron a mi pecho. Me estrujaron, se enquistaron al segundo y así de perniciosa siguieron horadando, atrofiándome de plano, dejándome hecha una andrajosa. Y con una pavorosa certeza comprendí que las palabras poseen mayor velocidad que las balas y el doble de precisión. Así se llama este texto, este micro relato que pretende un poco demostrar la potencialidad bélica de la palabra. El texto se llama Las balas del ABC. Y es un poco el objetivo de este programa, demostrarles el poder de las palabras pronunciadas, leídas, pues más rápidas o más lentas, pero al fin y al cabo hay existentes, dichosas y a veces mortíferas. Esperamos que las que formen este sábado que vamos a compartir aquí, pues sean en palabras que les vayan directamente al pecho y que las cobijen, los reconforten, los alegren y sobre todo los hagan irse a dormir felices. Muy buenas noches. Súper, buenísimo. Pues antes de comenzar necesito extender una disculpa a mis colegas y sobre todo a ustedes y a la producción de este programa porque hace un par de semanas, aunque llevo quizá mal la cuenta, puse la dichosa palabra ISAR diciendo que era de origen irlandés. La verdad es que yo me dejé llevar por una fuente que estaba un tanto cuanto norteada. Es mucho más probable que, como una persona me lo hizo notar en las redes sociales, el verbo ISAR tenga un origen francés. Entonces, probablemente, dice alguno de los libros que consulté, sea una imitación de los gritos de los cazadores. Es la segunda vez en 21 años, al menos que yo tenga conciencia clara, de haberme equivocado en la dichosa palabra. Una disculpa y ahora sí pasemos. No es mal porcentaje, Pablo. No es mal porcentaje. Pues no es mal porcentaje. No, es un punto cero cero dos. Uno cada diez años, más o menos. Bueno, vámonos a la dichosa pregunta que pusimos en redes sociales desde temprano. Y, por cierto, ya han llegado respuestas sumamente interesantes, algunas también muy graciosas. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es, en tu opinión, la mayor aportación mexicana a la cultura universal? Hoy es un buen día para pensar en esto. Y ahora sí, a lo que nos truje chencha. Me dice Contreras Mahari, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, que si existe alguna relación etimológica entre canto y cantina. Hija, pues de que en las cantinas se canta, se canta. Etimológicamente... Esa no es relación etimológica, pero es relación. Es relación real. Sí y no, sí y no, porque sí se basa en canto, en una de las versiones que hay, que no es la única, ni desde luego la más aceptada por los expertos. Pero bueno, sí hay una acepción que dice que cantina viene de canto. Cantina lo tomamos del italiano, eso sí es un hecho comprobadísimo. Pero ese canto no es de cantar, sino de cantus. Cantus que era la llanta de una rueda, que ahora de hecho hay dos acepciones de canto. Una es el derivado del verbo cantar, todas sus acepciones, incluidas las poéticas y las de composición. Pero hay otro que se refiere a ese trocito de piedra. El canto que uno echa, esos que hacen así en el agua, cuando uno los echa, el guijarro. El canto, por ejemplo, como un extremo, como un borde, el canto de un libro, el canto del cuchillo, el borde, ¿no? Sí, el borde, como borde, sí, sí. Y ese canto tiene más que ver porque derivó en una piedra cuadrangular que posiblemente era la que hacía o que estaba presente en esas bodegas, en esos sótanos de las casas, donde se guardaba el vino. Entonces, se guardaba el vino en sitios que evidentemente tuvieron una temperatura, una humedad que permitiera una mejor conservación. Y en las casas se guardaba ahí el vino para uso doméstico o las reservas de agua a veces para abastecer de agua potable, la casa, en fin. Estamos hablando de hace muchos años y de cuando casi casi la época romana, cuando las casas tenían esas dependencias dentro de sus habitaciones y había un sótano. Eso se ha quedado hoy como una de las acepciones de cantina, que es esa bodega para guardar el vino, sea donde sea, porque uno ya tiene herramientas y técnicas suficientes para tener esa temperatura sin tener estas piedras cuadrangulares y con ciertas características. Pero hay otra versión que dice, bueno, porque ese vino, de hecho, empezaba a guardarse vino, pero luego eran todo tipo de alcoholes. Por eso, en México, entre otros muchos lugares, el vino también es una palabra para referirse al alcohol, el genérico, ¿no? Porque ahí era donde se guardaba todo, aunque se supone que el vino no tiene las mismas características de conservación que el tequila, que el whisky, etc. Pero bueno, no voy a entrar en detalles etílicos, que estamos en fiestas tepatrias, así que salud. Pero hay otra versión que es mucho más aceptada y quizá más comprobable, que es la de una deformación de Quintana. Quintana en algún momento, esta palabra también que proviene del latín, derivó y estuvo influenciada por cantos y bla, 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 y quedó en cantina. Pero esa Quintana tiene mucho que ver con cómo estaban asentados los campamentos militares de la antigua Roma, cuando los soldados tenían que pernoctar y se tenían que casi casi hacer ahí una ciudad temporal. Pues lo que hacían era un poco hacer una cuadrícula, un mapa con ejes perpendiculares y transversales para poner ahí sus tiendas de campaña y lo que necesitan, ¿no? Las letrinas, los mercados o donde se abastecían de víveres, que eso ahora tiene mucho que ver. Entonces, cada eje era una vía y estas vías tenían números, nombre de números. Era, pues yo estoy, yo ahora estoy viviendo en el 1 o 4 o en el no sé cómo era, ¿no? Pero había una que era la principal, una vía que era donde básicamente estaban las cosas comunitarias y donde convivían y donde había un mercado y un lugar donde abastecían de víveres y de vino a los soldados. Y esta era la vía Quintana. Entonces, el hecho de que Quintana se relacionara con este lugar a donde acudir a tomar este vino, esta ración de vino que tenían los soldados, porque pasaba mucho tiempo así, pues se terminó extrapolando en esta idea de llamar Quintana a ese lugar donde uno iba por vino. Y eso poco a poco derivó en esa cantina que era, al principio sí era más una bodega, un lugar donde guardar. Y luego lo que pasaba es, como en el caso de las tabernas, porque de hecho cantina y taberna, según en qué país hispanohablantes son sinónimos, taberna viene de lo mismo. Es una tienda de campaña, es una tienda que se ponía y cuando uno tenía un comercio, lo que hacía era levantar un toldito con un puesto ahí medio, pues como los tianguis hoy, ¿no? Si uno va a un tianguis es un puesto y van poniendo sus toldos para el sol, para la lluvia, para lo que sea. Esto poco a poco era un lugar de degustación del vino, pero poco a poco se fue dando algo de comer, se les permitía beber y entonces esa taberna poco a poco se fue convirtiendo en un local ya fijo con paredes y demás y eso fue la taberna. Es decir, taberna y cantina tienen el mismo origen, era primero para guardar, para ofrecer, para expender el vino, el alcohol y luego ya se quedó como asentado un lugar donde al principio era solo para beber, lo que pasa es que se dieron cuenta que para que la gente se quedara más tiempo había que darles de comer un poco, ¿no? Para que... Todavía lo hacemos los que manejamos alguna vez negocios de alcohol, les das cacahuates enchilados. Su guatánite, ¿no? Y sobre todo algo que les dé más salud. Más sed. Entonces, un poco la cantina, que también ha tenido su buena transformación, porque no se sabe muy bien cuándo empezaron las primeras cantinas en México, aunque unos dicen que a principios del siglo XIX con Porfirio Díaz, de hecho, Salvador Novo tiene algún texto que ya lo ponía así. Otros dicen que en 1857 fue la primera, la famosa, el nivel que hay en el centro histórico, o que había, que era la primera que tuvo la licencia para vender alcohol. Es decir, no se podía vender alcohol, con lo cual va un poco... El nivel, qué maravilloso nombre. Y luego, pues, no dejaron pasar a las mujeres hasta 1982, que eso también fue muy polémico, pero es que realmente era un sitio donde los hombres iban a estar juntos y a no comportarse precisamente de las mejores maneras. Había legitorios. Comprabas el letrero que decía prohibida la entrada a las mujeres y a uniformados. Y decía... Niños también. Decía niños, mujeres, uniformados y perros. Qué bonito, qué bonito de mantener ese nivel para todos. Bueno, básicamente era porque los legitorios estaban fuera y se pueden imaginar lo que era la cosa ahí de orinar y sentarse. Espero que haya un lavabo entre medias, no lo sé. Pero el caso es que era muy común echar serrín, uno, para esos orines, y dos, para el alcohol que se caía. Y para la gente que escupía, porque escupir era una... Pero bueno, hoy las cantinas es un sitio donde va todo el mundo, no tiene nada que ver, o es bastante evolucionado. Ya no se escupe. Ya se va a jugar dominó, ya hay una decoración muy característica, hay rocolas. Que los clubes ingleses también estaban prohibidas en entrar a las mujeres, los clubs. Y los clubs, los clubs ingleses de caballeros que iban a jugar. No entraban mujeres y ahora... Bueno, no entraban las mujeres que ellos no querían, porque luego también contrataban a algunas damas de compañía. Las esposas. Eso pasa todavía en Japón. Que vayamos a la dichosa día. Qué bonito. Bueno, pues esa es la cantina. Salud, espero que haya muy buen ambiente estos días en las cantinas. Salud. Salud ante todo. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. Esta vez no está equivocada, se los prometo. Barca ligera, angosta y larga, usada principalmente en ríos, lagos y lagunas. La palabra que buscamos, de origen taíno, es mencionada por López Velarde en su poema más épico, aunque el único río que allí menciona no puede navegarse con una de estas embarcaciones. Tenemos para ustedes, cuando los gatos esperan, de Adriana Ortega Calderón, esta novela publicada por la Universidad Veracruzana para todos ustedes. Yo ya la empecé, está muy buena. Chiquita, miren, chiquita compacta, muy buena. Bueno, y tenemos también el culto a Juárez, la construcción retórica del héroe, de Rebeca Villalobos Álvarez. Es una edición que estos colores me recuerdan a un libro de Pablo, ¿no? Sí. Rosa mexicano. Estamos todavía esperando el tomo. Es una coedición de Grano de Sal y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y yo les recomiendo mucho este libro publicado por Turner Minor. El género y la lengua de Pedro Álvarez de Miranda, que es este catedrático de la lengua española, miembro de la Real Academia Española. Bueno, pues además es doctor en filosofía y letras. Yo lo conocí este verano y la verdad es que es un gran difu... bueno, divulgador de todas las cuestiones lingüísticas que nos atañen ahora. Este en concreto habla de ese repaso de qué es un género gramatical, por qué suscita tanta polémica hoy en día y sobre todo, pues qué se está haciendo ahora mismo para visibilizar más esa parte femenina que no estaba incluida en la lengua, pero propone y también analiza los problemas que tienen en algunas de las propuestas que hay ahora mismo y él da ejemplos, incluso se atreve a dar sus propuestas sobre este gran tema de conversación que sin duda hay que estar informados. Un ensayo breve y muy conciso, macizo y preciso, así que recomendable. Y yo les recomiendo que no se separen. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra. ¿Qué tal? Aquí seguimos. Recuerden que preguntamos, ¿cuál es en tu opinión la mayor aportación mexicana a la cultura universal? Don Luis nos contesta la palabra ahorita. Es buenísima. Que se puede escribir ahorita. Ahorita, sí. Para darle el contenido coloquial, oral. Sí, que ahorita puede decir... Porque ahorita es una... Sí, así nunca decimos. Un elegantismo, pues. Una corrección. Una ultracorrección. Una ultracorrección. Yo me imagino a los suizos diciendo ahorita y no los veo. Orititita. 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 ¿Cuándo va a ser oritita? Mientras más chico es el periodo más largo de la palabra. Exactamente, orititita. Manuel Ortiz nos dice, Pedro Páramo, Ligia Jiménez, Es el cero de los mayas. Pues, muchas gracias siempre por escribirnos. Bueno, tenemos aquí también más preguntas de ustedes. Una pregunta que está profunda y trascendental. Nos pregunta Germán Valencia Eugenio. ¿Podrían hablar de la escala de valores? ¡Ijo! La escala de valores, pues. Tengo la hijera palanca. Bueno, yo creo que no existe la escala de valores. Es lo primero que habían que decir, ¿no? Y, bueno, por ser este programa esencialmente etimológico, pues, escala viene de escala, latín, sin la E primera, que significa escalera. Y, pues, tiene esta connotación clara de que la parte baja, pues, es la parte, pues, si valga la redundancia, inferior o más, o menos noble, más degradada. Y la parte alta, pues, es la parte más elevada. Que es el simbolismo de nivel, ¿no? La tierra y el cielo. Eso está en todas las culturas y ha estado, o en general, en casi todas las culturas. No sé si hay alguna en la que no. No, en todas hay ese simbolismo de nivel. Exacto. Y valor, pues, viene de valere, en latín, que significa ser fuerte. Pues, claro que no hay una escala de valores, porque hay muchas culturas y todo el mundo piensa de manera distinta. Pero sí a mí me gustaría aquí mencionar un par de cosas. Primero, si a mí me lo preguntaran en lo personal, yo creo que un valor universalmente admirado es el de la valentía, ¿no? Que tiene que ver con esto, con valor, tener valor. Digamos, está implícito en la propia palabra valor, aunque, pues, en muchas culturas ya la valentía a veces ni se menciona. Y a mí me interesa mucho el trabajo de un señor que se llama Richard Schweder, que es uno de los fundadores de la psicología cultural. Y la psicología cultural lo que hace es decirnos que, digamos, tiene, al igual que la antropología, tiene un vivo interés por las distintas culturas, las distintas manifestaciones culturales que se dan en el mundo en distintas épocas. Y tiene también la psicología el interés por los procesos mentales. Y lo que piensan los, digamos, los psicólogos culturales es que no puede separar las dos cosas. Que la psicología influye de manera muy importante en la cultura, y la cultura también influye de manera muy importante en la psicología. Entonces, la psicología hace a la cultura, la cultura hace a la psicología, y ahí hay siempre una, digamos, una dinámica muy estrecha. Y Schweder, en concreto, lo que dice es que él hace como una gran clasificación de las distintas moralidades del mundo que parten de distintas ideas de lo que es una persona. Dice que hay tres grandes tipos. La moralidad de la comunidad, que me parece un tema muy importante hoy en día, por cierto, por motivos muy actuales en México incluso. Y en la moralidad de la comunidad, lo importante es que la persona es sobre todo parte de un grupo, parte de un equipo, parte de una etnia, de una nación, de una religión, parte de una comunidad. Y que esa comunidad es real y que hay que proteger a la comunidad. Y el deber principal de una persona es convivir en esa comunidad. Entonces, ese tipo de moralidades desarrolla una serie de valores que pone por encima de otros. Por ejemplo, la lealtad, la jerarquía, el reconocimiento a los demás. Entonces, es toda esa cosa de la moralidad de la comunidad. Y luego hay otra moralidad que es la moralidad de la divinidad, en la cual una persona es la suma de un cuerpo finito con un alma que no es de él, que le pertenece, que Dios le regaló. Entonces, la obligación de una persona es, antes que nada, pues obedecer a su Dios, rendirle culto a su Dios. Entonces, se desarrolla una serie de virtudes y valores que tienen que ver con ese deber que uno tiene con Dios antes que con nadie más. Y la moralidad más rara de todas es la moralidad moderna que surge en Europa a partir del Renacimiento o que hubo un poco en la antigua Grecia o en el antiguo Imperio Romano, que es la moralidad de la autonomía, donde lo importante es que cada persona sea responsable de sí misma, tome sus propias decisiones y en ese contexto la moralidad va a poner como grandes valores cosas como los derechos humanos o los derechos de las personas, la justicia, una ley abstracta igual para todos. Y este conflicto de moralidades, yo no creo que existe una moralidad superior a las otras, pero ese conflicto de moralidades me parece muy importante y muy interesante porque lo vivimos todos los días. Y con la globalización, ese es el problema de las traslapes de las moralidades y de los pueblos diferentes. Y al mismo tiempo, pues todos perdimos, pues también tenemos algo de las tres moralidades en el sentido de que incluso los ateos siguen teniendo, por ejemplo, una idea distinta de la pureza y la impureza, seguimos pensando que hay cosas que no hay que hacer aunque no afecten a los demás o todos pertenecemos a un grupo, pertenecemos a nuestra familia y tenemos nociones de que es importante estar con nuestra familia. Hacemos flotando en un contexto de valores culturales. Ahora, lo de poner la escala sí es importante porque siempre los valores van a tener una jerarquía entre ellos y lo importante es que jerarquía no quiere decir este poder que luego tiene también esa excepción, sino simplemente ordenamiento de prioridades en este caso, en el caso sobre todos los valores. Entonces, uno tiene ciertos valores sociales, ciertos valores familiares, ciertos valores individuales, ciertos valores profesionales y entonces ciertos valores televisivos, ciertos valores por programa. Es decir, aquí se maneja en los programas, aunque sean uniformes y todo esté transmitiéndose por Canal 22, una escala de valores que los hace diferentes y cambiantes y cada uno está sustentado sobre precisamente su escala. Y uno puede tener valores en lo personal distintos a los valores de la empresa donde trabajas y de tus hermanos y de tus papás. Porque además los valores tienen que ver mucho con la experiencia de cada uno. Es decir, que hay un orden significa que uno puede considerar algo bueno o no tan bueno en función de qué orden ocupe en esa jerarquía que todos tenemos internamente y que está basado muchas veces en la experiencia de uno. Es decir, hasta que uno no experimenta cierto valor en esa escala es cuando sabe si es prioritario, si va un poco para arriba o para abajo porque si no nada más es algo que te dicen en la teoría. Pero si tomas tú la decisión ya estás en la escala de la modalidad. Yo quiero contar una anécdota. Cuando yo estaba en la prepa una amiga me dijo que yo no tenía valores y dije, ching, ahora sí. En bolsa. Y entonces me encontré un libro de Riccieri Frondizi, un breviario del Fondo de Cultura que se llama ¿Qué son los valores? Y entonces lo leí y aparecía ahí la palabra axiología que es precisamente la teoría de los valores, etc. Y ya que lo leí que no le había entendido casi nada, fui y le dije mira, ya tengo valores porque ya leí esto. Me dijo, hijo, tú no entendiste nada. Y entonces me prestó historias de cronopios y de fama. Para que fuera adquiriendo valores por una vía que no fuera abstracta. Pero no me digas que así fue como leíste por primera vez historias de cronopios y de fama. A lo mejor sí fue. Así fue. Después de Riccieri Frondizi, sí, sí. Mira, qué interesa. En realidad me prestó Rayuela pero junto con venía. ahora te hizo un gran favor finalmente. ya con eso te encauzo. Ahora, una cosa que los filósofos y la axiología que por supuesto hay mucha polémica acerca de eso pero es de que se trata ahora más con la globalización de separar las moralidades, cualquier moralidad de ciertos valores universales, éticos. O sea, que cualquiera con unos hijos enseñaría, o sea, el valor de la generosidad, el valor de... Porque esos valores, por ejemplo, lo que tú decías del valor como de coraje, del valor, pues digamos, un ratero puede ser muy valiente, muy valiente para entrar a una casa. Entonces, todo tiene un poco que ver con una interconexión. Vamos a la dichosa palabra, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Aquí tenemos barca ligera, angosta y larga usada principalmente en ríos, lagos, lagunas. La palabra que buscamos de origen taíno es mencionada por López Velarde en su poema más épico, aunque el único río que ahí se menciona no puede navegarse con una de estas embarcaciones. Tenemos para ustedes... Tenemos un libro que debe ser muy bueno, no lo conozco todavía, de Mario Teodoro Ramírez sobre el nilismo mexicano. Digo que debe ser muy bueno porque tiene un prólogo de Guillermo Hurtado, un gran filósofo y es una edición de Bonilla Artigas Editores junto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y del sello Salamandra, la gran Marguerite Atwood, que además del Cuento de la Criada, que sepan que tiene mucho más literatura. Esta es una de ellas, Ojo de Gato, que además fue finalista del premio Booker, entre otras muchas cosas. Margaret Atwood, que es, bueno, cuentista, novelista, activista, canadiense. Y lo que hace en este libro es, a través del personaje de Elaine, una pintora que vuelve a su ciudad natal después de mucho tiempo, es contar un poco cómo está todo el ámbito y cómo ve ella la cultura desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. Y le da un repaso donde creo que no deja a ti tiene con cabeza, porque evidentemente habla de todo el resurgimiento del feminismo, pero también del arte moderno, de la amistad entre mujeres. Es entretenida, es ácida y sobre todo es muy buena. Y fíjense que a principios del siglo XIX, si mal no recuerdo, un editor de literatura infantil le encargó a Charles Lamb y a su hermana Mary Lamb que adaptaran las comedias y las tragedias de Shakespeare para niños y jóvenes. Mary se hizo cargo de las comedias, Charles hizo cargo de las tragedias y así es como empezaron a circular pues como cuentos, las comedias y las tragedias de Shakespeare adaptadas de manera sencilla para niños y jóvenes y esta maravilla pues ahora vamos a obsequiar justamente la versión que hizo de El Rey Lear, Charles Lamb, en la traducción al español de Raquel Bresmes y esta es una cortesía de la cafebrería El Péndulo. Gran lugar. Mis hijos, mis hijos, este, mi suegra les regaló un video de caricaturas sacadas de esas versiones de Charles Lamb de Shakespeare en muñequitos. En muñequitos, sí, es fantástico. Increíble. Bueno, y lo que tienen los clásicos es que aunque uno no los lea directamente, los lees indirectamente a través de otras obras, aunque no sea de adaptaciones directas sino los clásicos están en nuestra cultura, ¿no? Sí, sí. Si los buscamos al menos. Bueno, pues, nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. Esto es Exit La Librería, es un proyecto que nace hace 10 años por parte de Rosa Olivares, que es la editora de la revista Exit. Esta revista ya lleva más de 20 años en España, especializada en fotografía, pero ella viene cada año, venía cada año a Zona Maco, ¿no? Y ella traía libros de España, traía libros de Exit. Y el concepto de la librería es que estamos especializados en arte contemporáneo. En realidad, creo que la especialización es lo que nos ha mantenido y que se ha vuelto un lugar de, pues, de nicho y de comunidad. Como que la gente que viene aquí sabe que se va a llevar un buen libro, de una buena editorial y que ha pasado por un proceso justo de que no cualquiera, no cualquier libro está aquí. Nos tomamos nuestro tiempo para elegir los catálogos, estos inmensos, a veces de Limba, ¿no? O de algunas universidades. Y aquí hay una revisión de catálogo y hay unas joyas, ¿no? Y hay temas que, pues, no los encuentras en ningún lado y que están en almacenes, pero que nosotros recuperamos. Lo que más se vende está muy nivelado aquí, ¿no? O sea, es entre fotografía, arquitectura, cine, mucho ensayo de teoría crítica, ¿no? Este, temas de feminismo y arte. También hacemos charlas en torno a ciertos temas como sobre la crítica de arte, en torno a la fotografía o tenemos semanas dedicadas solo al fotolibro que viene con presentaciones, con charlas. Entonces, pues, es eso. Son actividades en torno a los temas de arte contemporáneo. Para nosotros es importante que venga la gente aquí, que los ojee. Si no hay abierto algún libro, se lo abrimos, o sea, el punto es aquí que tengan la experiencia física, ¿no? Con los libros. Pero muchas veces o están muy lejos de aquí, entonces, o están en otros estados o están en otros países. Está ahí la página que es www.exitlalibrería.com y ahí está prácticamente todo el catálogo. Invitamos a todo el público de La Dichosa Palabra a que se den una vuelta aquí en Exit La Librería, donde encontrarán siempre un buen libro de arte o de todo lo que la atraviesa, que es bastante amplio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a La Librería. Lo bueno de comenzar el bloque, de llevarlo, pues, para decir las preguntas y eso, es que uno puede aprovechar para decir cosas que se le quedaron del bloque anterior. Venga, dílas, dílas. No, bueno, lo que dijo Laura de que este libro de Margaret Atwood es otro, que no es nada más el cuento de la criada, tiene que ver con la difusión de la Atwood. La Atwood, bueno, tiene también unas obras magníficas y eso pasa, pues, con la difusión. Ahorita en Nigeria, en Nigeria, hay como unos 100 escritores buenísimos de los que no conocemos ni el nombre ni sabemos pronunciarlo. Y eso es una cuestión de difusión. Sí, Solinka, ¿no? Uole Solinka. Yo le digo Uole de cariño. El tercer país con mayor producción de cine del mundo, Nigeria. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Más que Bollywood? No. Primero es Bollywood, luego es Estados Unidos y luego es Nollywood, Nollywood, Nigeria. Nollywood, Nigeria. Producen más que ningún otro país después de Estados Unidos y más películas. Pregunta Víctor Vallado Castellanos. No, no pregunta, pide que hablemos sobre La Rama Dorada de George Fraser. La Rama Dorada. Bueno, primero que nada es uno de los libros probablemente más influyentes en la historia de los estudios religiosos europeos, fundamentalmente, desde el siglo XVIII, diríamos, hasta casi entrado del siglo XXI, es probablemente un parteaguas, es un parteaguas, es un libro fundamental. Yo tengo una edición compraba por mi padre en los 60s y es un libro increíble, que lo interesante es que sigue siendo increíblemente polémico, o sea, increíblemente polémico y tanto lingüistas, estructuralistas, fenomenólogos, antropólogos, etnólogos, siguen citándolo, siguen a veces criticándolo, elogiándolo. No hace mucho en la Universidad de Cambridge se le hizo un homenaje a Fraser por su aportación en general como una especie de mina, como una especie de mina de investigaciones que luego ha dado muchísimos frutos. Bueno, este libro, La rama dorada, primero que nada es como el trabajo de Fraser de toda su vida, es el trabajo central, él, si no recuerdo mal, primero hizo el libro, editó el libro en 1890 más o menos, en dos volúmenes, luego siguió muy interesado en el asunto, siguió estudiando, siguió estudiando el asunto y en 1900 publicó tres volúmenes o sea amplió la edición pero no solamente la amplió sino cambió el orden de mucho de lo que decía y luego en 1906 a 15 a 16 más o menos publicó 12 volúmenes pero todo lo reestructuró, no nada más le agregó sino lo reestructuró. y el que tienes el que tienes del fondo ¿cómo es? ¿es una síntesis? Exactamente luego fue tan famoso y todo el mundo le interesó tanto que eran 12 volúmenes que entonces él se dedicó a resumirlo y hizo un resumen de un solo volumen que es el que editó el Fondo de Cultura Económica que es la primera edición en español que se hizo que todavía bueno se sigue reeditando hasta hace muy pocos años se encuentra se sigue reeditando se sigue reeditando todavía en el Fondo de Cultura la sigue reeditando y es de 22 y luego digo de 22 más o menos bueno ¿en qué consiste este libro? bueno este libro Fraser lo que lo que Fraser primero quería era nada más averiguar un pequeño asunto de ritual digamos de la religión romana en la época justamente de fines de la república y principios del imperio que él encontró del principado diríamos de la época de Cristo que él encontró y que le pareció que los mismos autores clásicos lo consideraban increíblemente brutal y salvaje y que es que en Nemi muy cerca de Roma en los castillos de Roma hay un lago dedicado a Diana y hay un bosque y en el bosque hay un templo que por cierto se ha investigado y hay ruinas del templo y todo un templo donde había un sacerdote que siempre era el asesino había asesinado al anterior sacerdote y ese sacerdote tenía que ser un esclavo que se había fugado ¿asesino legal o no legal? no, no asesino legal era un esclavo tenía que ser un esclavo que se había fugado y una posibilidad que tenía un esclavo fugado de que no lo agarraran ¿mandí? y se convertía en sacerdote el esclavo de que no de que no lo agarraran era que si tú eras esclavo y te fugabas pues a lo mejor te podías jugar la vida para irte y entonces tenías que robarte una rama de un árbol de roble que estaba ahí y asesinar al sacerdote anterior claro el sacerdote anterior dormía con una espada muy listo para era un sacerdote de Diana la Diana del bosque que en Nemeton quiere decir bosque entonces se llama Diana Nemorensis ¿por qué la rama? porque también está muy discutido por qué tenían que agarrar esa rama ah sí la rama bueno ha traído muchísimas especulaciones digo de a qué se refería si era el muérdago del roble europeo etcétera o Fraser inmediatamente lo ligó y se le ocurrió todo a partir de un cuadro de Joseph Maynard William Turner de Turner que tiene dos versiones y que él inmediatamente le recordó el libro sexto de la Eneida de cuando Eneas roba le dan una rama para poder entrar al inframundo y preguntar en el inframundo muchas cosas que él quiere saber y poder salir como pase como pase bueno pero el chiste es que Fraser lo que quería resolver por qué existía ese fenómeno tan brutal y salvaje de un asesinato de un asesino que es asesinado y que es un sacerdote y que todo el mundo lo venera y entonces se puso a averiguar eso y él empezó a encontrar basado en investigaciones de antropólogos y etnólogos anteriores estudios de África de Oceanía que empezaban a darse y de religiones anteriores en Egipto en Medio Oriente etcétera y empezó a creer él que había encontrado una especie como de patrón que podía ser un patrón de que guiara a entender todas las religiones primitivas todas las religiones neolíticas y paleolíticas una especie como de estructura como de estructura que tenía que ver con lo que hoy se llama el complejo del rey sagrado o sea de un rey que tiene que ser asesinado que ese rey está dedicado a una reina o a una diosa y ese rey tiene que ser asesinado cada determinada temporada y su asesino se vuelve rey a su vez y que eso garantiza la fertilidad digamos ese es otro tema que podríamos ver aquí pero el chiste del libro es que Fraser buscando eso convirtió sus investigaciones en una verdadera enciclopedia es un catálogo extensísimo en un catálogo extensísimo de averiguaciones que sigue siendo una mina ahora los especialistas de sus campos de antropología y etnología lo que lo criticaron muchísimo dijeron que las deducciones y las analogías eran muy jaladas de los pelos que no tenía mucho fundamento y Fraser también lo que más le criticaron que por cierto Wittgenstein hizo en los 60's también un estudio sobre la rama dorada pero centrado en los aspectos lingüísticos y lo que Wittgenstein y muchos estructuralistas y funcionalistas le criticaron es que la rama dorada él tenía ya un prejuicio un prejuicio positivista hegeliano y evolucionista de que la religión tenía que ser un periodo mágico que no era realmente religión que la magia era diferente y que los hombres por tontos y por absurdos se dieron cuenta que la magia no funcionaba y que luego pues entonces tuvieron que empezar a construir verdaderas religiones en las que le pedían a divinidades importantes y todo y dejaban esa magia primitiva y que luego la ciencia era como la tercera etapa de esa religión entonces pues en general la mayor crítica que se le ha hecho a Fraser al libro de Fraser es ese prejuicio y que él incluso se justifica no se justifica de que de que eran que no quiere que deduzcamos nada porque todo era muy bobo y era muy tonto y eran asociaciones primitivas pero todo el mundo siglo XIX una de las críticas que le hacían me piden que vaya la dichosa palabra yo voy a decir no voy a decir la dichosa palabra sino la dichosa definición eso barca ligera angosta y larga usada principalmente en ríos lagos y lagunas la palabra que buscamos de origen taíno es mencionada por López Velarde en su poema más épico aunque el único río que allí menciona no puede navegarse con una de estas embarcaciones tenemos de editorial SM ¿qué te pasa de María Baranda nuestra gran María Baranda que no dejaremos aquí de presumir con ilustraciones de Valeria Gallo que también presumo por supuesto Valeria Gallo que además es ilustradora de literatura infantil y juvenil desde 2002 y bueno María Baranda que entre otras muchas cosas ha sido premio nacional de poesía de Efraín Huerta ni más ni menos y embajadora de la FIL ¿qué te pasa en la historia digamos que es una metáfora porque sucede en un bosque donde los animales que tienen nombre de sí mismos es decir oso es el nombre propio del oso etcétera pues aprenden a compartir a ver los secretos porque no se comparten ciertas cosas es hilarante es enternecedor es útil y desde luego es muy amable y tenemos ejemplares de este libro El hombre más feliz del mundo de Eddie Yaku es una autobiografía de un superviviente del holocausto que viene con muy buenas recomendaciones ganó el premio a la mejor biografía del año en Australia tiene más de 100 años este señor y a pesar de ser un superviviente del holocausto sigue diciendo esto ¿qué más? y aquí tienen ustedes esta cortesía editorial Océano en anagrama muy recomendable libro de este gran ensayista este hombre tan inquieto crítico documentalista poeta le encantaba hacer crucigramas ensayista filósofo muy ecléctico que desgraciadamente murió muy joven George Pérez y son realmente podríamos decir notas de sus diarios de sus pensamientos se llama Nací este libro para ustedes un miembro importante del tal Lipo del taller de literatura potencial un Lipo en francés de los favoritos de Nicolás Alvarado de Raymond que fue el que fundó bueno ahorita volvemos espérenos tantito si quieren si no ustedes se lo piden no pueden navegarse aquí seguimos discutiendo todavía muchas cosas de que han pasado nos tienen que dar otro ratito más por lo menos poner luego los lupes al final porque se pone buena la chorcha aquí en los cortes pero bueno nos queda poquito tiempo del programa de hoy y ustedes no sé si siguen de fiesta o si quieren ir de fiesta después de aquí así que no nos vamos a tardar para que se puedan ir tranquilamente nos queda tiempo todavía para una pregunta más esta me desconcierta porque uno diría que la va a responder Germán pero Germán ya respondió así que vamos a ver quién va a hablar de Likin el libro de los cambios entre otros muchos nombres que tiene este gran libro de la sabiduría pero la pregunta Amada Edith Díaz yo hablo de Likin yo lo conozco como Likin pero ustedes si ella quiere ponerle así está muy bien es un libro muy viejo que tiene no sé 35 siglos de historia la historia de los chinos es una historia que cuando uno le dicen la dinastía Ming la dinastía Chun la dinastía Sun uno simplemente se pierde es decir no tiene caso a más que si ustedes quieren leerlo aprovechando que pueden leer más palabras por minuto averigüenlo métanse a Wikipedia y ahí seguramente viene eso yo leí una cuestión de Cyril que es un libro sobre los engranajes de Likin Likin es un libro que tiene fama de ser un libro como de adivinación en las tiendas esotéricas lo venden y todo Octavio Paz lo usó en el prólogo de Poesía en Movimiento para simplemente jugar con ciertos ideogramas que aparecen ahí hexagramas le llaman y entonces jugar con eso pero en realidad una cosa el Likin es una especie de máquina de conexiones ¿de qué? ¿conexiones de qué? pues de ideas y de palabras claro que una cuestión que es fundamental de Likin es que no predice el futuro y no dice la verdad es decir esas dos cosas quien se meta a Likin tiene que tener clarísimo que no predice el futuro y no dice la verdad se usa en muchos lados en la novela de Salvador Elizondo etcétera ahora el Likin está asociado a un ritual y esto es muy interesante que tiene que ver con el método económico es con tres moneditas tipo águila o sol y el método tradicional más tradicional es como con unas varitas con 49 varitas 50 pero la primera la separan y luego ir jugando en una serie de rituales aritméticos para ir creando los distintos ideogramas que salgan hay toda una técnica es como no sé como aprender una especie de ajedrez para hacer preguntas al Likin lo que recomienda Javari es muy interesante porque dice que hay que escribir las preguntas no nada más así como con la ouija que las señoras agarran y pensarlas bien porque no sirve cualquier pregunta no es una respuesta de si no claro porque si tú la escribes ya la estás pensando bien es decir si tú nada más la dices y dices oye me va a dejar mi novio pues sí seguramente sí si eres pisis te deja tu novio si eres acuario te deja tu novio es decir esas preguntas tan generalizadas pero entonces se hace una pregunta sobre todo que se has hecho esa pregunta es porque ya intuyes que va a pasar si ya haces esa pregunta es porque intuyes que puede pasar no y porque lógicamente siempre te deja tu novio es una ley de la vida es como la gravitación universal si no te deja si no te deja al mes te deja después de 7 años de casados y si no pues cuando se muera es decir de que te deja te deja tu novio bueno pero ya fuera de ese juego es muy interesante si hacer el juego y seguir sus reglas pero como se hace tienes el libro y que el libro viene acompañado el libro es una serie de hexagramas que son 64 hexagramas pero tienes que lanzar algo al azar un hexagrama según los números que te van saliendo se van armando esos hexagramas para ver cuáles de los 64 que hay quedan adecuados a tu pregunta la pregunta va a ir formando esos hexagramas pero no es ahí no para la complejidad una cosa que también es importantísima de meterse con el li ching es lo del yin y el yang porque esas esas preguntas se van poniendo en función de si son yin o yang y hay la idea generalizada el lugar común de que el yin es un principio femenino y el yang es un principio masculino esa es una sexualización que nada más va a causar problemas de género y va a tener que intervenir Concepción Company para venir a decirnos que no se trata de una cuestión de estrechez interpretativa pero si hay todos esos opuestos binarios son los opuestos binarios todo y curiosamente los hexagramas si tú los ves dibujados digamos los espacios blancos para el yin y los negros para el yang parecen códigos de barras en cierto sentido es como una especie de código de barras porque precisamente hay un binarismo que se juega ahí con el que se van construyendo esos y hay ciertas situaciones tipo ahora para que veamos lo de los valores y la escala de valores esas lo que va resultando de tu juego se va acomodando en una cruz donde el norte está abajo de la cruz y el sur está arriba de la cruz donde el poniente está al lado derecho que tradicionalmente para nuestros valores es el oriente y lo otro a la izquierda y se van acomodando y luego ya se va consultando y hay distintos tipos de 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 hexagramas y se pueden ver en perspectiva poniendo siempre su opuesto etcétera a mí digamos sacando la moraleja de esto para yo acabar rapidito es que es un método muy interesante porque siempre te obliga a pensar en lo opuesto es decir cuando tú estás diciendo que esto es muy bueno bueno que es lo que es muy malo que si esta bebida el café está muy bueno que es lo opuesto al café que es lo opuesto a un café bueno no es un es café porque un es café un té de tila un té de tila o no sé qué sea por ejemplo bueno hay una oposición binaria entre el café y el nescafé porque dicen no el nescafé es café falso no 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 el café es nescafé falso tú puedes decir lo mismo todo es relativo es decir todo se abre a un arco de articulaciones por eso el libro de este Jabari se llama los engranajes del I Ching porque ya en acción el pensamiento lo que tiene que buscar son matices ya me callo yo no yo no busco el libro de Jabari pero digamos el I Ching ahorita que decías realmente el I Ching digamos lo que yo sé es realmente nada más es una hoja como en su forma más compleja de hecho originalmente son los dos monogramas como dice Eduardo el ying y el yang que es una raya cortada y una raya continua y luego de ahí se derivan digamos los bigramas que son cuatro bigramas que son la combinación y luego hay trigramas y luego hay tetragramas y luego hay pentagramas y luego hay hexagramas y todos interpretaban lo que sucede es que el libro que conocemos son las interpretaciones a lo largo de la historia pero eso no viene del siglo 7 antes de Cristo y eso el libro que conocemos el libro que conocemos viene como del siglo X pero eso es considerado el libro más antiguo el texto más antiguo chino no sé si de la historia muchos dicen que sí aunque dicen que luego los sumerios tienen varios pero los sumerios ahí andan queriendo competir un poco pero bueno aquí lo que competimos es contra el tiempo así que ahí van las respuestas ¿cuál es en tu opinión la mayor aportación mexicana de la cultura a la cultura universal? no es el lechín pero ojo porque Adriana PMP dice la gastronomía y ole 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 muchos aplausos para eso la televisión de color que eso también lo ha dicho mucha gente y también la dichosa palabra por su vez ahí está el el ¿cómo se dice? bueno luego para nosotros Daniel Locte dice el jitomate el chocolate yo diría más bien el cacao y el maíz bueno el chocolate y la vainilla habría que ver la vainilla sobre todo son los dos sabores más buscados en el mundo en postres y el chile y los dos vienen de México nadie ha dicho chile chocolate y vainilla vagabunda dice el muralismo gracias gracias a todo el mundo que ha participado y métanse a la dichosa palabra en las redes sociales para que puedan reírse y compartir todas esas buenas respuestas que he oído esta noche barca ligera angosta y larga usada principalmente en ríos, lagos y lagunas la palabra que buscamos de origen taíno es mencionada por López Velarde en su poema más épico aunque el único río que allí menciona no puede navegarse con una de estas embarcaciones ¿de qué estamos hablando? de la piragua que es también una maravillosa palabra quizá no sea una aportación mexicana al mundo pero aquí también la usamos con singular alegría ¿te quieres echar la mencionada? tú vales por el río de las mujeres de las virtudes de tu mujería es un río donde no puede meterse una piragua esta sí está bien no como Izar pero Izar mancillar y tremolar son aquellas palabras que están ligadas a la bandera no así trémula que también toca en septiembre así que suelta el próximo martes viva México viva México buenas noches disfruten el fin de semana a la bandera de la bandera con chay 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 y chay y chay 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 Gracias por ver el video.